Muchas gracias amigos por esta singular simpatía, no lo defraudaré y cantaré para el homenajeado en este día tan dichoso. Muchas felicidades amigos, muchas felicidades. Aquí estoy, aquí me tienes, aquí me verás morir. Con la sangre de mis venas, tu puerta he de regarlo, tu puerta he de regarlo. Aquí está mi corazón, abierto de par en par, llorando gotas de sangre, sufriendo por tu cariño, sufriendo por tu cariño. Salud señor Romulo Barcos, salud comadre Gladys, salud hermanito Amelesio, salud Manuelito, salud Ángel, salud Conte, salud Ramón, salud Canano, Andrés Gutiérrez. Ay, yo soy como el blanco lirio, para mí no hay campo libre, todo el tiempo estoy solito, pensando por ti mi vida, pensando por ti mi vida. Hay ratos que pierdo yo la razón, solo en ti mi pensamiento, robarte quisiera tu corazón, para no estar en sufrimiento. Hay ratos que pierdo yo la razón, solo en ti mi pensamiento, robarte quisiera tu corazón, para no estar en sufrimiento. ¡Anda China! ¡Salud Rocío!